Hemos finalizado este proceso electoral, pero es el momento en que todos estemos observando y estemos allí en este conteo electoral. No nos movamos, cuidemos el voto, porque muy poco falta para que construyamos juntos una nueva historia para Honduras. Hasta la victoria, siempre. Claro que sí, mi chiquita, claro que sí, mi tierna, acepto la derrota, acepto que el Partido Libre los trampó Riata, yo me voy por una mi botellita, sabes que me pongo inquieto cuando me dicen que voy perdiendo. Te deseo lo mejor, chiquita, y ahí te dedico esta canción. Y ahí nomás, compa. Habían dos candidatos, el 28 de noviembre, uno era Papi a la Orden, la otra era Encio Mara Castro, uno del oficialismo, el otro de la resistencia. Decía Papi a la Orden, yo se les daré trabajo, también les daré cemento, pa' que arreglen sus casitas. Pero mi pueblo hondureños, ya no creen mentiritas. Decía Xiomara Castro, prometo unir el país, pa' que nadie se peleen, y todos vivan felices. También les daré semillas, pa' que siemren su maíz. Ay, mi pueblo hondureño, ahora sí te me luciste, no porque había dinero, nunca el voto vendiste. Ahora Honduras está de fiesta, y estrenando presidenta. Y ahí nomás, compa. Gracias por ver el video.